Hola, ¿qué tal? Buenas noches, José Miguel. Bienvenido de nuevo. ¿Cómo ha influido el clima en nuestra evolución? De entrada, ha influido. Eso lo vamos a contar ahora. Es verdad que hay como dos líneas de investigación. Hay una que plantea que el clima es el factor clave. Es decir, sin el factor climático no podríamos entender cómo hemos ido viendo la evolución humana y de otras especies de animales. Y otra teoría, por llamarlo así, otra línea de trabajo, es la que plantea que el clima es un factor, pero no es el único. Es decir, que hay otra serie de factores que también están actuando en todo momento. En cualquier caso, a lo largo de la historia, sí que claramente el clima ha influido en muchísimas cosas. Realmente, vamos un momento a hacer un ejercicio de estirar y coger toda la historia de la Tierra, 4.600 millones de años, y pensemos que ahí, la mayor parte del tiempo, el clima era mucho más caluroso que el actual. Y eso que ahora estamos en mitad del calentamiento global. Pero había unas condiciones que no favorecían en el que hubiera una gran biodiversidad. Había, sobre todo, seres vivos unicelulares. Empezaron a ocurrir pulsaciones climáticas, periodos ya mucho más fríos. Y esas pulsaciones, por así decirlo, dispararon la vida e hicieron que esas formas simples se fueran ganando en complejidad. Y ahí nos vamos acercando hacia ese momento que me apuntas, en el que ya se inicia nuestro viaje. Comienzan los homínidos, ¿no? Y vamos a ver una gráfica ahora para que entendamos realmente qué ha ocurrido. Vamos a iniciar en la parte de la izquierda con el famoso impacto del meteorito, que causa una extinción masiva. Y bueno, pues hay después una recuperación de la temperatura, lo que pone ahí el óptimo eoceno. Y a partir de ahí vemos que empieza la temperatura ya a descender a escala de toda la Tierra. Claramente. Ese descenso cambia las condiciones ambientales y una de las primeras consecuencias que tiene es que aparecen los climates y empiezan a diversificarse. Ahí está un poco donde hemos empezado nosotros, aunque todavía no estaba el australopithecus. Sigue luego remontando la temperatura y subiendo un poco y vuelve a haber otra bajada y ya es cuando aparecemos nosotros. Sigue la más constante y fría. Sí, y a partir de ese momento en el que aparecemos nosotros estamos ya medidos en el cuaternario, a partir de donde pone eoceno, y esos dientes de sierra lo que van mostrando es una fluctuación periódica entre periodos muy fríos o glaciaciones y periodos cálidos o templados o periodos interglaciales. Pero digamos que con esa fluctuación climática hemos convivido los seres humanos. Toda nuestra evolución se ha desarrollado ahí. Y claro, ¿qué ha ocurrido? ¿Por qué el clima ha influido tanto en nosotros? Porque aparte de explicar por qué aparecemos en ese momento, en los periodos fríos no nos quedó más remedio que refugiarnos, por ejemplo, en cuevas y abrigos rocosos. Y eso, de alguna manera, hizo que se desarrollaran nuestras capacidades artísticas, entre otras cosas. Aparecen ahí pinturas rupestres que además arrojan bastantes pistas del clima y de las condiciones ambientales que tenían aquellos antepasados. Y que se han podido preservar también, ¿no? Exactamente. De hecho, fíjate, ya que estamos hablando de esto, te voy a poner una figura. Vas a ver aquí un grabado en piedra. Unas jirafas. Unas jirafas. Y te quiero preguntar que si tratas de decirme ¿dónde crees que podría estar esto hecho? Pues yo exactamente no sé, pero podría ser Kenia, Tanzania, así como el sureste de África. África sí, pero no, no, bastante más arriba. Bueno, tienen 7.000 años de antigüedad y están en un abrigo rocoso de una región llamada Tasilinajer que está en mitad, en el corazón del Sáhara, en el centro de Argelia, donde ahora mismo hay un desierto con temperaturas, bueno, ya lo sabes, que no invitan desde luego a estar viviendo allí. Claro, entonces hace 7.000 años sí era posible la vida de las jirafas, por ejemplo. Claro, esa zona, esa zona del Sáhara era una sabana húmeda. Allí había ríos, allí había bosques, algunas zonas selváticas y allí había población. Pero ¿qué pasa? Que hace unos 4.000 años antes de Cristo empezó a cambiar el clima y se empezó a ser cada vez más extremo hacia un clima desértico. Esos antiguos pobladores se fueron convirtiendo en nómadas. Tenían ganado. De hecho, vamos a ver una nueva figura de Tasilinajer y ya aparecen este tipo de representaciones. Empezaron a buscar nuevos hábitats porque ya el clima era muy extremo para ellos. Fueron avanzando hacia el este, llegaron a un gran río. El Nilo. Sí, señor. Y allí se asentaron, allí surgieron distintos reinos y ya posteriormente dieron origen a la civilización egipcia. Entonces, digamos que el origen de la civilización egipcia está en una migración provocada por una situación climática. Absolutamente. Si no hubiera habido ese cambio climático en ese momento, seguramente estaríamos viendo población en mitad del Sáhara actual, donde apenas se puede vivir. Vale, eso en el pasado remoto. ¿En la actualidad o en el futuro estamos o podemos asistir a migraciones también provocadas por el clima? Estamos asistiendo ya a ciertos movimientos, pero eso seguramente va a ir a más. Y te lo voy a contar con ese mapa que tienes justamente detrás de ti. Sí. Porque realmente las personas que investigan estos temas están preocupados un poco, en base a las proyecciones climáticas, en distintos, vamos a llamarlos, puntos calientes de la Tierra donde puede haber problemas. Por ejemplo, el primero de ellos, esta zona de aquí, donde hay una serie de estados insulares pequeños, pequeños países que viven en atolones. Ahí en el Pacífico. Y esos países ya en las cumbres del clima están denunciando la situación, porque si sigue aumentando, por ejemplo, el nivel del mar, dentro de 30 o 40 años va a ser muy difícil que puedan seguir viviendo allí. No es nada. Son países que están apenas a un par de metros por encima del nivel del mar. Y por lo tanto, ahí tenemos un problema. Es verdad que ahí no hay una gran cantidad de personas. La población es pequeña, pero se van a quedar sin países. Y otra zona muy problemática, y aquí ya sí que hay una gran cantidad de población, es todo el sureste asiático. Ahí ya se está viendo movimientos migratorios internos en toda esa región, y se están superpoblando ciudades costeras, ciudades en zonas muy vulnerables. Ahí hay muchísimos, por ejemplo, tifones que impactan con mucha violencia. Y además, en zonas del interior, ya las condiciones son como muy críticas para poder ellos sobrevivir en base a la agricultura, por ejemplo, a la ganadería. Otra zona que también seguramente vamos a ir viendo en los próximos años y décadas, como ahí puede haber una serie de problemas de migraciones climáticas, es la zona del oriente próximo del Golfo Pérsico. Ahora mismo hay una serie de países que están creciendo a un ritmo tremendo. Ahora hay muchísimo dinero allí. Claro, esas ciudades que hemos visto que en pocos años han surgido con rascacielos, hay mucha población migrante de países asiáticos. ¿Y cuál es el problema ahí? Que las temperaturas ya de por sí son muy altas y van a seguir subiendo, además con unos niveles de humedad del aire elevadísimos. De manera que muchos días al año, quizá dentro de 40 o 50 años, va a ser muy difícil que pueda haber allí gente viviendo, porque podemos estar, a lo mejor, hablando de 50 grados y humedad relativas cercanas al 100%. Ni el mejor sistema de aire acondicionado del mundo es capaz de soportar eso. Y finalmente, me voy a África otra vez, volvemos a África, y en la zona del Golfo de Guinea está ocurriendo algo parecido a lo que te he contado del sureste asiático. Se están superpoblando ciudades como Lagos y hay una proyección de que va a seguir llegando gente del interior, del Sahel, donde las condiciones empiezan a ser cada vez peores, a esas megaciudades y probablemente dentro de unos años veremos también grandes migraciones porque se van a convertir en lugares muy inhabitables. Miguel, pues muchísimas gracias por habernos traído de nuevo esta historia del clima de nuestros antepasados. Muchísimas gracias. Gracias, a lo mejor. Quédate conmigo. Muy bien. Gracias, a todos. Gracias, a todos. Gracias, a todos. Gracias, a todos.